¿Qué es la fecha de la ofrenda floral? Y bueno, hay algunas palabras que quiere decir algún compañero. Sin duda que el legado y la enseñanza que dejó Eva Duarte han sido muy importantes y han marcado un rumbo, un camino. El argentino fue un antes y un después, ¿no? De reconocer los derechos, ¿no? Sobre todo los privilegiados, los niños, de la ciudad y los niños. Generar colonias de vacaciones para los niños y los trabajadores. Bueno, pelear por la igualdad del voto femenino. También por el cuidado por los ancianos, los más desprotegidos también. No solo los niños, sino los ancianos. Creación de asilos de ancianos. Y bueno, un montón de cuestiones que nos fue enseñando y trabajando por aquellos que eran clases muy postergadas, ¿no? Sobre todo el trabajador y los ancianos y los niños. Ella trabajó tanto por los derechos y nos dejó esa enseñanza que hoy, sin duda, cualquier peronista, o que diga ser peronista, sin duda, sin duda, si no siente la necesidad cuando ve un niño que necesita algo o un anciano que necesita algo, realmente, bueno, tendría que dudar si es o no peronista, ¿no? Si no siente esas cosas cuando ve la necesidad en el otro. Y bueno, es la madre, sin duda, la madre espiritual del movimiento. Yo creo que si bien Perón fue el fundador y es nuestro líder y conductor. Bueno, ya no está más, pero fue nuestro líder y nos dejó también. Perón, sin Evita, no hubiese sido lo que fue, ¿no? Sobre todo en la parte social. Gracias. Gracias.